Así decíamos que venía cayendo desde el edificio, estamos en el aire. A ver, ¿qué pasa? ¿Estamos o no? Y, bueno. Bueno, ahí está, la gente nos llevó a un balde. Nuevamente. Nuevamente. Muy bien. Bien, Gabriel. Bueno, perfecto, entonces vamos a concluir, vamos a empezar a concluir. ¿Cómo ingresa un oficio al registro entonces? Entonces, un oficio al registro necesita si o si de una solicitud tipo, porque nada registro ingresa sin una solicitud tipo, así venga de quien venga. La solicitud tipo que se utiliza para el oficio es la solicitud tipo 02E, solicitud tipo 02 especial que la tienen en la brilla. Esta solicitud es de libre impresión, es de libre impresión, el registro es el regalo. El oficio necesita dos copias más el 02E para ingresar. ¿Qué más necesita el oficio? Tener la autorización. ¿Para qué? Autorización de gestión del oficio. ¿Qué tiene que decir el oficio? Se autoriza al mandatario, el general Murky, a poder gestionar el presente oficio. Para que yo pueda firmar el 012E, o si no lo hace el abogado, atrás, o si no tiene, lo hace el abogado, que está autorizado en el trámite, hace atrás, ya cuando toquemos el especial y hagamos el trámite, se van a dar cuenta cómo se hace. Se pone el nombre y firma el abogado. Delegación de facultades se llama eso. Delegación de autorización, el nombre técnico se llama delegación de facultades. ¿Está? Entonces, una vez ingresado en su oficio el registro de la propiedad autónoma, ¿cómo actúa el registro? Primero, el registro para saber si va a tomar el trámite, se pita si está el legajo de ese registro seleccionado. Si no, ¿cómo va a ser el embargo si no está en ese registro? ¿Entienden? Dos. Hace lo que se llama la constatación del oficio. ¿Cómo es el jueguito de la constatación del oficio? El encargado selecciona a alguien del personal de confianza del empleado y le dice, ha entrado a este oficio, ha tomado una copia de este oficio y vete al juzgado que lo ha emitido. ¿Me entienden? Vete al juzgado que lo ha emitido y fíjate si está. Si está este oficio, porque puede ser falso. Entonces, fíjate si está, hacerme la constatación. Y ahí entran una serie de problemas con los abogados, porque a veces los abogados se llevan el expediente para contestar. Y cuando van a hacer la constatación en el registro, va en el juzgado, va el empleado a constatar si está o no, resulta que no está en el expediente. Entonces, ¿qué le va a contestar el empleado al encargado del registro? Y mi encargado no está en el expediente. Ahí está el problema. Por eso, tiene que estar en el expediente para poder hacer la constatación. Una vez que el expediente, una vez que se ha constatado el oficio, hay algunos oficios que no se constatan, pero eso lo vamos a ver más adelante. Una vez que se ha constatado el oficio, se hace la primera fase que es la toma de razón del trámite, o sea, se procede a lo alemado. Se procede a hacer lo que dice en el oficio. Así es el movimiento. Pero, ¿qué puede hacer el encargado del registro? Si no logra constatar, si no, si presume que no se puede embargar, o no está en ese registro seccional el automotor, o quiere embargar un automotor que ya se ha transferido, por ejemplo, el encargado del registro medio de hacer las tomas de razón hace un rechazo. Puede rechazar el embargo. Rechazarlo el embargo, ¿por qué? Porque no es procedente. ¿Por qué no es procedente? Porque no está el legaje ahí del auto. Ya el auto no le pertenece más a la persona. Entonces, no puede embargar algo que no es de la persona que dice juez. Por más que sea juez, no quiere decir que va a ser todo lo que el juez diga. Tiene que ser procedente. Tiene que estar el automotor en el registro. Tiene que constatarse que el oficio sea, venga bien, venga por derecha. Y una vez hecho eso, se hace la toma de razón si es que se constata el resto. Ahora, si no está el legajo, el registro seccionado donde está el legajo B de erradicación, no se lo rechaza. ¿Cómo va a embargar un auto que no tiene él en su registro? ¿Entienden? También, si el automotor ya ha sido transferido, no es procedente, lo rechaza. Porque va a embargar un auto que no es de la persona. ¿Entienden cómo es? De la misma manera, de la misma manera, de la misma manera, de la misma manera, se procede, de la misma manera se procede ante el levantamiento de un embargo. De cualquier embargo que haya, de cualquier medida cautelar, de la misma manera se procede. Haciendo la constatación, porque para levantar un embargo se necesita sí o sí un oficio, a menos que caduque. Acuérdense, el embargo y litis 3, medida de no innovar, no caduca, 5 años de inhibición que debe dar. Si se quiere levantar, se hace a través de un oficio exactamente igual que el oficio que lo generaba al principio. Con una solicitud 012, porque es un oficio que se presenta, no importa de lo que sea, es el oficio que se presenta. Por lo tanto, sigue el mismo camino. ¿Entienden? Y una vez dado, puede tomarse razón del, no del embargo, sino del levantamiento del embargo, o rechazar, ¿por qué? Porque nunca ha habido un embargo, no se ha embargado nunca. No se ha procedido antes y no se va a proceder después. ¿Entienden cómo es? Bueno, dice aquí, la apreciación en el atrás. Las últimas palabras. Bueno, chicos, antes de terminar la clase, tomen un mate. No se olviden de cuidarse ante la cuarentena que se ha extendido. Cuídense en familia. Yo vivo solo, pero mi hermana vive a la vuelta. Y me ha llegado, ¿a qué estoy aquí? Me ha llegado dos meses ya. No sabe que estoy haciendo clase online. Online. Las apreciaciones finales. Siempre en un vivo hay que tratar de hacer las apreciaciones finales. ¿Qué hemos visto hoy día? Medidas cautelares. Las medidas cautelares son todas aquellas medidas judiciales que se utilizan para asegurar el proceso judicial. Esas medidas, por lo general, o en el 99%, son emanadas de autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? El juez. ¿Cómo lo hace? A través de un oficio judicial. El oficio puede ser. De embargo, puede ser. La medida cautela puede ser. Real, por el derecho real. Se acuerdan que hemos hablado del derecho real, que es la potestad que tiene el titular para ejercer toda acción sobre la cosa, de poder perseguir o poder disponer sobre el automotor, sobre su casa, sobre su perro, sobre lo que tenga. ¿Me entiendes? Ese es el derecho real. El derecho real, ¿me entiendes? La medida judicial pues es real y la medida real son el embargo, litis y medidas de no innovar. El embargo, ¿cuándo caduca? A los tres años. Litis, a los dos. Inhibición general de bienes, perdón, medidas de no innovar no caduca. ¿Cómo se levanta la medida de no innovar? Con otra medida judicial que el levantamiento de medidas de no innovar. Y todas las medidas reales también se pueden levantar con otra medida judicial, con otro oficio judicial. ¿Qué más? Tenemos las personales. La medida cautelar, que es personal, es lo que le llamamos la inhibición general. No vamos a hablar de inhibición determinada porque no se utiliza. La inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes es una inhibición general de bienes. ¿Para qué vamos a hablar? Es una inhibición, aunque la persona es lo que se dice tiene afectada la firma. Por más que firme y haga un protocolo de lo que sea, su firma no le da autoridad para disponer de sus bienes reales, de sus bienes al cual tiene dominio sobre ello. No puede disponer. Porque hay una medida judicial que dice que la persona es técnica. Esa medida, esa medida principalmente, la medida personal, se inscribe en un sistema que se llama SIAP, Sistema Integral de Anotaciones Personales. Ese sistema provee a todos los registros, registro de la propiedad inmueble, registro de la propiedad automotor, registro de la propiedad intelectual, todos los registros donde haya lugares donde se registra, que hace que el SIAP provee la información. ¿Qué más podemos decir? Un oficio judicial, ¿cuál es el circuito? Cuando bien entra un oficio judicial, cuando nos dan a nosotros que esto es un oficio judicial para presentar, ¿qué es lo que primero tenemos que tener en cuenta? Tenemos que ver el oficio. Si dice, corresponde al registro o no corresponde al registro, tenemos que ver en qué registro lo tenemos que presentar. Luego tenemos que dar vuelta y ver si atrás del oficio tiene la delegación de facultades o vamos a decirle sencillamente la autorización para presentar el oficio. Se llama delegación de facultades. Que el abogado, como tiene autoridad el abogado que representa a la parte que embarga, autoriza a presentar un oficio a mí, al gestor. ¿Y cómo lo tengo que presentar? Original de oficio más dos copias. Y acuérdense, en el registro no entra nada si no es a través de solicitudes tipo. Por lo tanto, la solicitud tipo que se utiliza para oficio es una solicitud tipo de libre impresión. Se llama 02E. Original, duplicado y triplicado. ¿Y quién la firma? Y nosotros, porque nosotros estamos autorizados. Una vez que entra en el oficio, ¿qué hace el encargado del registro? Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. No porque venga un papelito con un sello y todo el resto. Vamos a proceder. Vamos a ver, lo mando a mi empleado principal, a mi empleado de mejor conocimiento. Lo manda al empleado y el empleado, ¿qué hace? Constata en el juzgado, que figura en el oficio, si existe realmente ese oficio. Se va al juzgado, dice, señor, deme el expediente, vamos a ver. Saca el expediente. Ah, perfecto. Constatado. El juzgado le pone un sello de constatación. Está constatado. Firma, lleva al encargado, está constatado. Ahora, se toma el razón del embarazo, se agarra el embarazo. Ahora, agarra, va y resulta que no está el expediente. ¿Qué hace? Vuelve al encargado y le dice, ¿qué encargado? No está el expediente. Bueno, esperemos tres días y vamos de nuevo. Esperan tres días, van de nuevo y si no están nuevamente, le avisan a su señoría que han venido dos veces a constatar y no está el expediente. Entonces, ¿qué hace su señoría? Le levanta el teléfono, su señoría es el juez. Y le dice a la baba, echando, mandame el expediente porque no me lo están pidiendo. Necesita el oficial del registro, necesita constatar. Así que tráeme el expediente. Le traen y se consta. Perfecto. Se toma razón y se hace el embargo. El embargo. ¿Cómo se levanta? Pregunta de examen. ¿Cómo se levanta un embargo? Y bueno, se levanta con otro oficio. El embargo es un oficio de embargo. ¿No? ¿Con qué se levanta? Con otro oficio. Así se levanta el embargo. Todas las medidas cautelares en el 99%, salvo una excepción que le he dicho que es la FIF con el juez administrativo. El 99% de las medidas cautelares son todas semanadas de autoridad competente que es el juez. Por lo tanto, el juez habla a través, ordena a través de oficios. Por lo tanto, para el que ingrese una medida cautelar de embargo, liquis, medidas de no innovar o una medida de inhibición general de bienes, se necesita sí o sí el oficio justo. Nos vemos en la próxima clase. Ha sido un gusto que me hayan visto porque yo no los veo a ustedes. Ni les puedo leer porque si bajan mucho para allá tendrían que estar de veces. Ha sido un gusto verlos. Nos vemos en la próxima clase. Y vamos a estar divulgando cuándo va a ser la próxima clase por este mismo canal. Obviamente. Saludos.